Gracias por continuar con Metronoticias a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Y en estos días se encuentra de plácemes la emisora Impacto Estéreo 98.2. Llega a sus 19 años de existencia. Precisamente hablamos de esta gran emisora con su director Miguel Silva. Aquí lo tenemos en Metronoticias. Hola Gustavo, muchas gracias. Pues sí, afortunadamente tenemos la oportunidad de celebrar 19 años ya, el aniversario desde la Asociación Cristiana de Comunicaciones Impacto, de ejercer la labor de radiodifusión comunitaria aquí en Villa del Rosario. Durante todo este tiempo se ha venido trabajando a través del colectivo, por ejemplo la Comunidad y sus Fuerzas Vivas, que día tras día viene teniendo en cuenta las temáticas y las problemáticas del municipio, o más allá de solamente mostrar las problemáticas, también resaltar todas las actividades culturales, artísticas. Por ejemplo, también trabajamos con la Corporación Cuna de Colombia, donde tratamos de impulsar ese trabajo de rescate de la memoria histórica, teniendo en cuenta la riqueza tan grande en ese sentido que tiene el municipio Villa del Rosario. Entonces toda esa cantidad de trabajo salimos a los barrios a apoyar y a visibilizar el trabajo que hacen algunas comunidades, salimos a apoyar las comunidades que nos invitan a sus barrios, también los presidentes de Junta, trabajamos mucho de la mano con ellos, trabajamos permanentemente también con jóvenes, niños y adolescentes, estamos terminando un proyecto que duró siete meses, contemos en paz, pero mucho antes también hemos tenido proyectos como Radio Ciudadanas, como la radio en el barrio, la radio al barrio, hemos tenido muchos proyectos durante estos años, yo realmente estoy nuevo como director, pues desde hace mucho hago parte, pero he sido de alguna forma partícipe durante muchos años de todo el trabajo tan excelente que la emisora ha realizado y eso pues se percibe en la aceptación que la comunidad tiene. No es fácil hoy en día manejar un medio de comunicación, especialmente donde se presenta la coyuntura de que el país, algunos sectores, algunos partes, incluso de acá del norte de Santander, se ven constante violencia, hay mucho más aquí en la frontera. Miguel, ¿cuál es la proyección que tiene la emisora de impacto estéreo hacia el futuro? Nosotros, ya el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, concede una prórroga, una licencia por diez años, ya nosotros cumplimos esta prórroga, es decir, la segunda vez que se nos concede, se nos venció hace unos días y ya estamos en la licitación, ya nos están concediendo la licencia, estamos a la espera de esa nueva prórroga para seguir trabajando con la comunidad. La proyección es fortalecernos mucho más, este proyecto que tuvimos el financiamiento de Unión Europea, de la red de radios de comunicación comunitaria de Santander, Santander, nos ayudó a fortalecer ese equipo de programadores, a fortalecer la Junta de Programación, para seguir teniendo mayor presencia en los barrios, para seguir asistiendo a los jóvenes. Ahora la idea de nosotros es contar con ese grupo de niños, jóvenes y adolescentes, como comunicadores aquí en nuestra estación radial. Entonces el trabajo continúa, nosotros tenemos la posibilidad, bueno, usted habla de pronto de las dificultades, hay dificultades económicas, técnicas, pero más allá de eso nosotros queremos servir como medio comunitario, generar contenidos propios de aquí, desde nuestra estación, pues obviamente con base en lo que ocurre aquí en nuestro municipio histórico de Villa del Rosario. Bueno, Miguel, a nombre del canal Metro Televisión, la televisión que quiere ver del municipio de Villa Rosario y los patios, queremos felicitar en estos 19 años que lleva ininterrumpidamente laborando la emisora de impacto estéreo y a todo su personal, que esperamos que sigan trabajando con ahínco, con ganas, y día a día podamos aportarle más grandeza a nuestro municipio de Villa del Rosario, podamos mostrar las cosas bonitas que tiene este municipio, como es nuestro municipio histórico de Villa del Rosario. Gustavo, muchas gracias, recibimos esa felicitación con mucha gratitud, porque de alguna forma también hemos trabajado mucho de la mano con el canal, entonces a ustedes muchas gracias y nos seguimos viendo por el canal y nos seguimos escuchando por Impacto Estéreo. El hermano Isauro Zanabria es el representante legal de la emisora Impacto Estéreo 98.2. Hicimos un record de todo lo que ha sido este trabajo con esta gran emisora y lógicamente el servicio que le ha prestado a la comunidad. Bueno, un saludo para toda la teleaudiencia y también para Gustavito, pues la verdad que es una bendición, un privilegio de parte de Dios que nos haya entregado este medio de comunicación, un medio comunitario, que de hecho ha sido de tanta bendición para este municipio y para todos los lugares aledaños donde por gracia de Dios nos escuchan. Bueno, pues estamos celebrando 19 años al aire, constituida y como legalmente ya cumplió 20 años, pero al aire tenemos 19 años trabajando, llevando el mensaje de la palabra, buenas noticias y abriendo puertas a toda la sociedad de Villa del Rosario para que a través de este medio, pues, se divulgue noticias y tantas cosas que son de bendición verdad para este municipio. Hermano, ¿cómo nace la idea de crear una emisora en el municipio de Villa del Rosario? Bueno, surgió que el ministerio, pues, dio esa oportunidad para las comunidades de los municipios, de los cascos urbanos para que licitaran para una emisora comunitaria. Entonces, los pastores acá de la zona 6, que corresponde a Cúcuta y este sector, licitaron a través de la Asociación Cristiana y gracias a Dios, pues, el ministerio concedió la licencia a esta asociación. Vemos que la emisora tiene una variedad de programación, incluso personas de otras corrientes religiosas y que de una u otra parte se ha hecho inclusión, especialmente acá a nivel comunitario. Sí, precisamente porque por eso se llama una emisora comunitaria, donde se le da participación a las comunidades, por eso tenemos una variedad de programas, tenemos noticias, tenemos deporte, hay programas religiosos, también hay salidas a los barrios a conocer, pues, las necesidades de los diferentes sectores y, bueno, hay programas también de historia, cultura y, bueno, hemos estado dando, pues, participación a todas, digamos, los entes o los grupos de la sociedad aquí en Villa Rosario. ¿Cuesta mucho, económicamente, sostener una emisora? Pues sí, Gustavito, porque partiendo, pues, hay un costo mensual en cuanto a los pagos, por ejemplo, Saico, Asimpro, servicios públicos, póliza de seguro, aún el pago que se hace anualmente del espectro al ministerio, personas que están ahí colaborando, también hay que hacer un gasto mensual, sí, sí, es un costo que suma, que suma mensualmente. ¿Cuál es la mayor satisfacción que tienen ustedes al frente del emisor Impacto Estéreo? Bueno, servir a la comunidad y saber que a través de este medio, pues, podemos llevar buenas y nuevas noticias a este municipio, porque en sí esa es la misión, llevar buenas noticias a los hogares, a las familias, y bendecirlos, y saber que familias han sido bendecidas a través de la programación de Impacto Estéreo. ¿Cuál es la proyección del emisor, hermano? En este momento, pues, ya hemos hecho la diligencia para la renovación de la licencia para una nueva prórroga, y esperando en el Señor, pues, que podamos ser, en este caso, bendecidos, y tener 10 años más de vida, ¿verdad? Ya llevamos dos periodos, son 20 años de existencia legalmente, estamos esperando que se nos conceda la prórroga de la licencia, y tener 10 años más para seguir sirviendo a la comunidad e impactando a las generaciones. Sobre todo que la emisora pasa, después de determinado tiempo, ya prácticamente no es, ya es una emisora joven, ¿no? No es una emisora que apenas está comenzando, sino una emisora joven, que de una u otra parte viene madurando muchas cosas importantes y positivas para nuestro municipio. Sí, claro, en el proceso también hemos ido aprendiendo muchas cosas, pues, novatos en todo esto, pero bueno, la oportunidad que la Junta, pues, en este caso, me da ese privilegio de asumir esta responsabilidad como representante legal, y hemos estado ahí trabajando, abriendo puertas y tocando puertas también para poder, pues, subsistir y permanecer con el tiempo. Y sí, decirle a la comunidad que estamos de puertas abiertas y impacto estereo, es la emisora que te conecta con Dios. Bueno, hermano, felicitaciones de parte del canal Metro Televisión, y pues, de una u otra parte, esperamos que continúen ese trabajo en pro de toda la comunidad, municipio histórico, y de toda la zona de frontera, porque sabemos que la emisora no solamente sale aquí en el norte de Santander, sino en muchas partes de Venezuela. Claro, tenemos esa bendición que también a través de la página web, pues, viajamos a muchas partes de la tierra, y decirle a toda la audiencia, bueno, que sigan ahí conectados a Impacto Estereo, y donde esperamos que Dios pueda bendecir sus vidas también a través de esta programación. Muy amable. Dios lo bendiga.